Telefónica al doctor en Ciencias de Educación, Carlos Eugenio Ruiz Ruiz. Carlos, ¿cómo estás? Muy buena noche. Muy buena noche para todos ustedes. Muchas gracias. Ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias, Carlos. Y la pregunta es, ¿cómo está toda tu familia? Bien, gracias a Dios. Seguimos encerraditos, siguiendo las indicaciones que se nos dan. Ahorita las dice el doctor Walú. Y bueno, aquí tratando de estar haciendo las cosas de la mejor manera. Me da mucho gusto, Carlos. ¿Y de qué nos vas a hablar esta noche? Bueno, yo quiero compartir con todos ustedes, especialmente con todos aquellos que son papás, mamás. En el estado de Guanajuato no regresaremos a clases el día primero de junio, lo cual yo creo que es algo muy bueno. Es una buena medida. Más allá de pensar que es flojera, más allá de pensar que son vacaciones para los maestros, esto no es cierto. Al contrario, aumentó la carga laboral por medio de correos, archivos y formatos que tenemos que estar llenando. Pero bueno, este no es el tema. A lo que voy es a que a lo mejor algunos papás, algunas mamás, fue una noticia que no se recibió de la mejor manera, puesto que ya se sienten un poco asfixiados con sus hijos allá dentro de la casa, con tantas tareas o con tantas rutinas que parece que no terminan de estar revisando y haciendo los trabajos al lado de los niños o en lugar de los niños. Entonces vino mi pensamiento la idea de que más de algún papá, yo también lo soy, llega a sentirse desesperado porque no saben las cosas como él quiere, hablando específicamente de las tareas con los hijos, porque no ponen atención, porque se distraen muy fácil, porque se equivocan con los ejemplos más sencillos. Y la reacción más rápida que tal vez algunos papás podemos tener es el grito, ¿verdad? Y también esto lo digo para quienes tienen hijos pequeñitos o para quienes tienen hijos grandes, porque no solamente me quiero referir a las tareas que estamos haciendo en casa. Me refiero al grito como una actitud de miedo, una actitud que nos enseña que estamos perdiendo el control. El grito no es malo. Si vamos a un estadio y vemos a nuestro equipo favorito meter un gol, gritamos ¡Gol! Si vamos a la plaza de toros, aquellos que son tabrinos, un saludo para mi hermano, con una faena evitamos ¡Ole! O sea, es bueno. Si el camión de la basura se está yendo y apenas voy con mi bote de basura, pues tengo que evitarle, ¿no? Chiflarle. Lo que quiero dar a entender ahorita es que el grito en cuatro paredes o en el patio de nuestra casa, cuando tenemos a un hijo cerca, a un metro, a lo mejor a dos, no es la mejor reacción. San Juan Bosco decía, mucho grita el que mucho tiene miedo. Y la psicología también habla al respecto. Grita aquel que tiene la sensación de que está perdiendo el control de las cosas, el que está perdiendo la batalla, en este caso con los hijos, porque parece que se le salen de las manos. Pero pocas veces tenemos en mente que gritarles ya es ejercerles violencia. Algunos artículos de la UNICEF, el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la educación o del cuidado de los niños, en uno de sus artículos menciona que un tipo de violencia es el grito. Entonces, el grito que le lanzamos a nuestro hijo porque no entiende, a nuestra hija porque no acaba la tarea, a nuestros hijos porque ya queremos irnos a dormir y no acaban sus trabajos para entrar el día de mañana, que tenemos que entregar las evidencias a la maestra, etc. Le está creando más que una reacción positiva para que haga las cosas rápido o las haga bien. Está haciendo algo así como un banco de emoción negativa. No soy psicólogo, pero convivo con muchos niños que tienen un banco de emociones negativas, porque en su casa lo único que hay es gritos, gritos y sombrerazos, amenazas que no se cumplen, pero que en vez de mejorar la relación con los papás, le están perjudicando. Entonces, el niño llega a la escuela o al día siguiente, ahorita en la casa, se va a presentar de una manera predispuesta, se va a presentar de una manera incluso a la defensiva, negativa, porque ya sabe lo que le espera, gritos y sombrerazos por parte de su papá o de su mamá. Y más según cuando ni siquiera es porque se equivoquen, más bien es porque no piensan igual que nosotros. Lo que los papás a veces perdemos de vista es que a nosotros nos ha llevado 30 años, 35 años o hasta más, y aprender lo que en este momento somos y sabemos. Y ese niño chiquito, de poquitos años o de edad primaria, tiene todavía muchas cosas que aprender, por lo tanto no puede pensar ni reaccionar de la misma manera como nosotros esperaríamos. Resultado, papás con frustración. ¿Por qué? Porque se dan cuenta o piensan que su hijo no sabe, o porque piensan que han invertido mucho tiempo, muy valioso, que en realidad están haciendo lo que deberían y no ven un fruto. Entonces mi invitación es a todos los papás, sea de edad preescolar, primaria, secundaria, incluso preparatoria, a que conserven la calma. Esto va a pasar muy pronto. ¿Cuándo? No sabemos, pero hay que ser optimistas. Y no estropeemos la relación que el día de mañana vamos a querer que esté sana y no nos dimos cuenta que nosotros, a lo mejor, como padres de familia, fuimos los primeros en estropearla con tanto grito, con tanta amenaza y con tanta incomprensión. Claro que merecemos también como hijos una llamada de atención, claro. Claro que merecemos a veces cierta disciplina, pero no es a la primera. Tenemos que agotar todas las estrategias posibles antes de llegar al grito, al golpe y a la amenaza. Bueno, entonces esa es mi invitación a todos los papás. Un saludo a todas las mamás de quinto A de la Escuela de Libertad de Educación. Sepan que están haciendo un trabajo excelente cada que recibo las tareas. Me doy, va a decir que me da la tarea de revisar y me sorprende cómo están invirtiendo un buen tiempo con sus hijos y seguramente de otras escuelas están haciéndolo mismo. Un saludo, un abrazo para todos y esperemos que pronto nos volvamos a ver para abrazarnos y enseñar a todo color y en persona. Así es, pues Carlos, qué interesante tema. Ojalá que hagamos caso a tus indicaciones y tratemos con voz tranquila y pausada a los familiares, porque además obviamente parte de la obligación es ser tolerantes y más con nuestra familia, con la gente con la que contamos siempre en las buenas y en las malas. Carlos, buena noche, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, que los bendiga, hasta pronto. A ver, estén bien, Nacho. Adiós.